Estudiante en trabajo social de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Freddy Luna, con 21 años, es cantante y ha participado en conciertos con artistas de renombres en esta frontera. Oye, me tienes confundido, ya no sé ni qué pensar, ya no sé si te quedas o te decides mal. Yo soy solista, soy solista, no tengo un club por el momento, pero sin embargo cuando estamos cerrados a hacer colaboraciones, a hacer featuring, de hecho en este mes de febrero de este año lanzamos el primer sencillo, que viene siendo con un artista de aquí también, un talento local de aquí de Ciudad Juárez, también un nuevo muchacho que también tiene muy buen talento, de Brightville. Imparte un taller de rap, de música y de producción musical desde hace ya dos años. El proyecto pues pretendo representar más que nada a México internacionalmente, ser un artista reconocido bajo un sello discográfico que dentro, no sé, espero que llegue la oportunidad dentro de poco tiempo, mucho, no sé, pues estar representando para un sello muy grande. Freddy Luna, originario de Ciudad Juárez, espera obtener el apoyo de los juarenses para que sus proyectos lleguen a más partes de México y el mundo. Desea que en esta frontera se destaque el talento que existe y pueda sobresalir de todas las demás ciudades. Leti Villarreal, Azteca Noticias. Leti Villarreal, Azteca Noticias.